¡Hola a todos! Aquí les habla su servidor, Will, y estamos con un nuevo video. Martecitos, no saben cuánto los extrañé. Ya estaba extrañando demasiado. Así que les voy a comentar qué van a ver a continuación. Ya que el Will del pasado ya se encargó de grabar Y a su vez el Will del futuro se le olvidó editar Un total de 10 videos más o menos. Así que en este video les voy a comentar un par de cosillas Y luego les voy a comentar qué videos van a ver en estos días. Primeramente comentarles de que Iniciamos con todo con Generación 15. Como saben, Generación 15 es la empresa que manejamos yo y mi amigo Luis Miguel En la cual hacemos trabajo de producción audiovisual y diseño gráfico. Así que no sean tímidos, pídanos sus trabajos. Les voy a dejar toda la información acá abajo en la descripción Nuestras redes para que ustedes puedan ingresar y hacernos llegar sus pedidos En cuanto a diseño gráfico y producción audiovisual. Así que ya saben, visiten acá abajo en la descripción los links de Generación 15. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Y también tenemos nuestro correo electrónico por si quieren consultarnos. Todo aquí abajo en la descripción. Uff, se nota que estoy desacostumbrado. Otra cosa que comentarles es que comencé las clases. Y es que este año es diferente a los años anteriores. Ya que este año no estoy cursando todas las asignaturas. Sino que estoy recursando dos asignaturas. Por un lado es bueno porque me puedo enfocar en esa materia que tanto me cuesta. Y entonces todo un año estoy estudiando únicamente para esa materia o asignatura. ¡Como me quieras llamar! Y también tengo un poquito más de tiempo en casa o tiempo libre para hacer más videos. Creo que ya me tomé el suficiente descanso. Así que todas las semanas van a tener un video nuevo. También comentarles que así como manejo Generación 15. Manejamos una productora junto a un amigo mío también. Que se llama Ha Necesitado Producciones. En la cual hacemos básicamente producciones en el ámbito cristiano. Somos un equipo que trabajamos para traerles cosas como sketches, reflexiones. Y recientemente hicimos un sketch. Así que les voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que ustedes puedan verlo. Y así van a entender un poco más de lo que hablo. Y suscríbanse a ese canal ya que queremos que llegue a mil suscriptores. Así que les agradecería su apoyo, mañecitos. Obviamente no voy a abandonar este canal. Sino que Will Madness seguirá siendo mi prioridad por ahora. Ahora les voy a comentar cuáles son los videos que se vienen. Pues resulta que al mismo tiempo que ustedes están viendo este mismo video. Subí un video a Instagram TV. Así que mañecitos tendrán videos para disfrutar. Más todos los que se vienen. Y esperen con ansia sobre todo el vlog del viaje a Las Cañas. Primero voy a subir algunas dinámicas que grabé desde allá de Las Cañas. Y finalmente esta tanda de videos finalizará con el gran vlog del viaje. Ahora sí no pienso aburrirlos más. Y yo por mientras me voy a tomar un matecito. Le eché como 10 kilos de azúcar. ¡Ya ya! Audiovisual.